Lo siguiente también resulta poco comprensible porque fueron cientos las personas que aprovecharon las celebraciones por el triunfo de Chile en Copa América para realizar actos de vandalismo. Un intento de saqueo de un supermercado y cientos de buses del Transantiago atacados fueron parte de los balances finales de los disturbios. Campeones de América, casi todos en el país festejaban en una noche histórica, casi todos, porque ellos solo querían robar. Un grupo de cerca de 40 personas quería saquear este supermercado de la granja, aprovechando que las aglomeraciones eran múltiples y que la labor policial estaba dividida. Ellos decidieron actuar, ni más ni menos que con un auto. Varias veces chocaron un vehículo contra la reja del recinto hasta que consiguieron votarla. No tiene nada que ver, porque si no estaban nada en protesta, estaban celebrando, pero usted sabe cómo es la marda. Eso no es celebración, eso es robo, y eso va a ocurrir siempre, la mala costumbre del chileno es aprovecharse de los demás. Es que siempre ha sido así. No tiene nada que ver con celebrar nada. No, es que es pura violencia nada. La llegada de carabineros ocurrió justo cuando parte de la turba ingresaba al supermercado, por lo que debieron huir. Un actuar concertado que no fue el único de la noche. No es posible que esto siga pasando, señor. Todos los días arreglando nuestras vidas. A todos los usuarios del Transantiago, a que se pongan la mano en el corazón, que nosotros también somos personas. A mí me robaron mi barca, ¿cierto? A las 3 de la mañana, por el servicio 405. Hay otros compañeros que también fueron heridos. Para ellos, la Copa América nos fue de completa alegría. No por trabajar a la hora de los partidos, sino porque fueron víctimas de la peor cara de las celebraciones. Varios buses fueron atacados durante la noche, por quienes aprovecharon esta histórica instancia para protagonizar actos vandálicos. Estamos lamentablemente atemorizados. El partido anterior, cuando Chile pasó a la final, ¿cierto? A mí en Alameda con la reja me desviaron, me secuestraron en el bus y me agredieron. La empresa Alsacia Express informó que la noche de la final, 128 de sus buses fueron atacados, sumando un total de 682 en toda la Copa América. Estos trabajadores aseguran, además, que la empresa también tiene responsabilidad. Pero hay un artículo del 184, lo que es lo que es del Código del Trabajo, que incita a que la seguridad del trabajador subida. Y eso, esa noche, no estaba. No había ni una seguridad. A ellos lo único que les interesa es que el bus salga a la calle y tenga que trabajar. Nada más. La gente no sabe celebrar. No sabe. Si la gente cree que celebrar es hacer destrozos, hacer vandalismo. Temen represalias en contra de quienes decidieron derechamente no ir a trabajar y aseguran estar amenazados, sobre lo que Alsacia no se refirió. Un registro similar de buses atacados tiene la empresa Subus. En la vía del volcán de Puente Alto también se vivió vandalismo disfrazado de celebración. Él le da lanzando cosas a los dos pagos en motocicleta. Él le da lanzando a cada clase de cosas que destruyen todas estas celebraciones.